Hola a todos, soy Daniel Kassi y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión he decidido jugar algunos juegos indie y esta vez vamos a probar Stones of Solas y bueno probé un poco, he estado jugándolo y básicamente es de esos juegos contemplativos, ya van a ver a lo que me refiero, primero tenemos una bella serpientita que vamos a hacer girar también con el maus, hacerle click y aquí básicamente vamos como que a empezar el ritual de alguna forma, entonces voy una folcita aquí, otra folcita acá, otra folcita acá, hierbita, 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 esto sirve, no sé, simplemente hago las cosas, estos parecen huesos de pollo, ah y se guardan capturas automáticamente de cada combinación que hagas, que significa glad? y así de sencillo, y volvemos, curioso, muy bien, vamos a empezar lo mismo, por ejemplo, vamos a hacer esto, les voy a contar una cosa sobre este juego, es algo muy curioso y que me llamó muchísimo la atención la primera vez que lo jugué, vamos a quitar el auto screenshot, pero hay algo que quería decirles básicamente, ya, verá, sucede que aunque parezca algo muy extraño, es una cosa muy sencilla, pero muy curiosa, como dije, es uno de estos juegos como es contemplativos, muy sencillos, pero siempre, ¿por qué de nuevo me apareció esta serpiente? sencillo, primero, el juego está completamente gratuito, segundo, es el hecho de que estas estatuas o ídolos cambian diariamente, recuerdo que la primera vez que jugué el juego hubo un mono aquí, entonces es como que nosotros preparamos el ritual de diferente forma y es simplemente un juego que tú juegas una vez al día y simplemente creas el ritual y ya, es muy curioso, es muy sencillo, pero de eso trata básicamente este juego, este es para hacer el inicio de este vídeo, es básicamente una trampa lo que les he dado, porque el juego es eso, nada más, pero vale la pena que ustedes lo prueben, en serio, es de esas cositas que simplemente probarlas no es muy pesado, no es muy complicado y como dije, es un juego contemplativo, algo así como The Mountain o cositas así, solo que regresas a él una vez al día, como un pequeño caramelo, así esto también quería mostrarles, me conseguí uno de estos dulces pez, pero con la cabeza volvasor, de mis iniciales, primero está volvasor, luego Squirtle y luego Charizard, hay un caramelo, bueno, me acabé el último caramelo, tengo por ahí más, bueno, ahí está, bueno, ahora pasemos, pasemos al siguiente vídeo Yoko, que creo que para ser un inicio de stream, fue muy extraño, así que vamos, cambiamos a Tesla Punk, y ahora cerremos a nuestro querido amiguito, muy bien, ahora el siguiente juego del día, Tesla Punk, aunque el primero solo fueron 5 minutos, estos, pues bueno, tengo un caramelo, ay que bueno está el pinche caramelo, así que vamos, vamos a ver si hay una opción en español, no, no interesa, bueno, vamos con el juego, por lo que sé, esto es un bullet hell, hola Tesla, ¿qué tal?, no sé por qué estás aquí Tesla, ay ay, no sé por qué ahora soy tan poderoso, Tesla, ¿qué pasa?, si aplasto A es como un montón de perdón, pero, también tengo este rayo, pero si aplasto A es como un montón, pero también tengo este rayo, ay no, no . . . . . El poder del Don Tesla Me protege Ah, pues yo jugaba El Yo jugaba el ¿Cómo se llama? Yo jugaba Toho Yo jugaba Toho Pero no sé cuáles veo aquí Para mí todas son No son iguales No son iguales Es que no sé cuál es. Ok. Que yo juego Bullet Heels. Es hora de... Mertin on Waze. Que pedo. Bueno. No engañaron. Este es la punkero. Este es la punk. No me engañaron. Así que... Esa no me la esperaba gente. Que jugaba el Touhou chingada madre. No me la esperaba gente. o como sacó el fuan y no 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 si no sé cómo sacar el fuego el extra en baja con la vez debe sí juez ah entiendo o si recuerda todo ay ay no ay we que si no me agachaba me pasaba lo que el perico y si la música está buena ahora qué y esto qué pedo ok lo que sí no voy a negar es que me está gustando el el cómo se llama hoy me está gustando mucho el hoy el estilo gráfico que maneja este juego y y y y y y ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Oh! Les voy a poner un Battle Royale. Aunque solo estamos dos. Piruwin. Sí, me gusta. Es lo que más me está gustando de este juego. ¡Ay! ¡La música está buenísima! ¡Array! ¡Nudo! ¡Ya se volvió todo re loco! ¡Me estoy mareando, güey! ¡Qué clase de música es esta! Espera un momento. Creo que voy a bajar el volumen un poco. Creo que sí está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Ok. ¡Ah! sí 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 la música está buena odio cuando las naves vienen desde desde atrás es como que me descoordinan en él hola vos capitan corrupto No, no, no Me estás mareando, hijo de la ch... No ¿Cómo que qué pedo? Estoy entrando en una rave Muy fuerte ¿Qué pedo? Esa es trampa, hijo de la chingada Ay 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 No Químale ¿Qué pedo? Ok, esta está interesante Me gusta la música Me gusta la imagen Este juego tiene todo ¡Ya muérete! Ya, sí, ni siquiera hay música ¡No! ¡Ganaste! ¡Fin! ¡Ay, Dios mío! Estuvo bueno Súper psicodélico todo ¡Qué pedo! Tengo que destruir muy bien a los enemigos Porque un solo descuido parece que me va a hacer mierda Ay, Dios Esto me refería Adiós, Donito Oh, no La muerte no me besó en esta ocasión Y estos cañones se ven muy falcos Bueno, en realidad no Solo quería decir algo Porque ya se me acabaron las bromas, los chistes, todo ¡Qué pedo! ¿Por qué no se mueren? Ok, ya empieza el desmadre Ok, ya empieza el desmadre No, hay muchos flechazos La concha de Lorax La concha de Lorax Y ahora qué Eh, ok Eh, bien Hola, Doctor Hypnogrid Ah, voy a marearme muy fuerte con este juego Ya lo estoy haciendo Niños con epilepsia Por favor, alejense Estoy aplastando rápido porque puedo Mientras hago esto Pero si hago el daño concentrado Voy más lento Entonces puede ser una desventaja muy grave ¡Ay, Dios santa! ¡Ah! No, esto es como el pinche toujo Sí, hay que... Sí ¡Ah! ¡Muérete! Mis ojos ya no soportan esto ¿Qué? ¡No! 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 Odio Odio cuando un enemigo dice Pues, pues pito ¡Ah, no! ¡No, no muevas! De esa forma la cámara El fondo ¡Maldito fondo! El que hizo este juego Quería marearme Y lo estoy logrando Y es una sensación horrible ¡Maldita sea! Te odio y me encantas, Tesla Punk ¡Ah! ¡Ah! ¡Voy a marearme re feo! ¡Ah! ¡Ah! Ay, Dios. Este es... Ok. Creo que... Voy a descansar un poco la vista. Creo que me mario un poco. Pinche juego. Ay, Dios bendito. Es que no abres. Voy a ponerles. Dios santo. Tú el más tardí se voy a vomitar. Yo también. Ay, Santa Virgen del Pozole Argent... El Pozole no es Argentina. Bien tan mareado que estoy. O sea, pasé de México. Entonces me pasé a Argentina. ¿A qué pedo? Ahora hay alienígenas. Es como en el fin del... ¿Cómo se llama? Del... Machingan. ¿Cómo es? No recuerdo cómo se llama ese juego. ¿Por qué todo tiene tantas luces? Ay. Ay. No recuerdo... No recuerdo... No recuerdo... No recuerdo. No... Que... saben acá en ecuador conchas son las ostras y por cierto dato curioso en ecuador antiguamente los nuestros antepasados utilizaban la llamada concha espondilus que era una especie de de concha ay dios o pinche infierno de balas ah todo es tan opresivo hasta la pinche música es opresiva qué mierda te pasa juego ay dios qué mierda eres porque hay órganos detrás ay wey no siento no pude las balas son muy chiquetas he jugado toho malditas pendejadas me asustaron por qué todo es tan horrible no quiero tantas balas mi dedo se va a joder qué qué no pues toma ahora le pusieron metralletes la coña la coña ah hot ah no qué te pasa juego qué te pasa juego que te pasa juego juego no seas mierda tengo una pinche vida no me hagas eso voy a marearme muy fuerte por favor voy a marearme muy fuerte ya me estoy mareando muere muere este juego es para marearse maldita ay dios lo siento gente que es epiléptica voy a poner una alerta en el vídeo cuando resuba esto voy a ponerles otro battle royale ok ay dios esto es horrible este juego me va a matar ahora que tengo una sola vida estoy demasiado mareado para aunque sí me encanta tu música pinche juego me encanta el diseño que tienes pero mareas muy fuerte ah re hardcore el juego ay por qué ahhh mierda ¡Ah! 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 ¡No! ¡No flashees! ¡No flashees! ¡Estúpido! ¡No flashees! ¡Dice mal a mis espectadores! ¿Y ahora qué? ¡Claro! ¡Flashea más fuerte! ¡ichi si! ¡Hola! ¡Soy una cara malvada! No, pues ahora hasta las balas lanzan balas. ¡Chinga la madre! ¡Claro! ¡Qué divertido tu juego, flashero! ¡No! ¡No flashe! ¡La concha! ¡No se vale! ¿Qué? ¿Tengo otra vida? ¡Ya no quiero jugar esto! Ni siquiera tengo epilepsia y me siento mareado por este juego. ¡Ah! ¡No flashees! ¡Maldita sea! ¡Ni siquiera tienes una alerta de... ...de pi... ¡Ni siquiera tienes una alerta de epilepsia! ¡Estoy muy enojado! ¡Necesito agüita! ¡Ay! ¡Me dolió un poco la cabeza! ¡No mira! ¡Mira juego! ¡Yo! ¡Yo me voy! ¡Ay Dios! ¡Vamos a cambiar de juego! ¿Ok? ¡Vamos a jugar Super Smash! ¡Super Smash! ¡Eso! ¡Super Umashuto! ¡No hay pinche juego culero! ¡No! ¡Pues que la chingada y la dimimi! ¡Mimimi! 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 ¡Pues no! ¡Pues no! no, casi me da un pinche ataque, ahí gané el battle royal, me da un pinche ataque wey, aranito, casi se nos muere, aquí va a ser así, ya cambié el nombre del juego, ok, para empezar, sí, pero no tengo, o sea, tengo un mando, ¿dónde lo tengo?, chingados, ¿dónde puse ese mando?, bueno, pues, no está el mando, así que, a dale caña, ya, a ver, juego, tú, supermash, tú me estás cayendo bien, funtron, oh, son unos trabajadores felices, hasta que la nación de los impuestos atacó, la siento, tenía que decirlo, es que está feo ser autónomo, wey, yo quiero ese dinero de mis impuestos, pero bueno, al menos tengo carreteras y todo eso, pero, uh-huh, 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 yendo, ah, ah, ah-huh, ah-huh yo me siento muy personal porque me ha pasado ¿Qué? Todo parece que estén deslizando. Honestamente, si antes no era para mi amigo Robb digging por las cajas, podríamos olvidar todo sobre él. Pero ¿qué pasó después? Cambiamos nuestras vidas forever. ¿Por qué estoy grabando esto? Bueno, nos hemos llegado a algo más profundo. Y esto es lo que el héroe siempre hace en los películas. Déjame decirte sobre la... Ok, juego. ¿Tienes mi interés? Eh, solo tienes que meter los cartuchos. Pero eso ya lo intentamos antes y no funcionó. ¿Se meten los dos? Eh, no, solo uno. ¿Por qué ibas a meter dos cartuchos al mismo tiempo? Eh, no sé. Es bastante divertido, alocado, pero divertido. ¿Cierto? Mira, detrás de las cartuchas todos tienen una etiqueta con el género y los números. ¿Qué género añadimos? ¡Ah, mira! A ver, añadamos un Shutting Up. Y añadamos un JRPG. Dificultad de juego fácil, longitud corta. Ok. ¿Qué me tienes, juego? ¿Gammola? Ok. ¿Estás captando mi atención, juego? Los gobiernos de las naciones libres nunca creyeron que Kebamake y lo que encontró durante la Primera Guerra, con la victoria sobre el Gran Reino al alcance de la mano, solo querían centrarse en mantener la paz que se había asentado en el mundo, por frágil que fuera. Sin embargo, aunque los gobiernos no creyeron en ella, algunas personas lo hicieron. Kebamake pudo encontrar a unos pocos que se tomaron sus advertencias en serio. En secreto crearon el Instituto, un grupo extranacional dedicado a prepararse para la tormenta que se avecina. Pero, para desconocimiento de todos, las advertencias de Kebamake llegaron a otro grupo. Con el estallido de la Segunda Guerra, el Gran Reino por fin encontró la oportunidad de silenciar a Kebamake y a su instinto de una, y su instituto por una vez. Un único piloto del Kairos, apodado Swalter, era todo lo que se interponía entre el instituto y su destrucción. A ver... Ya... Ya... ¿Y ahora qué? Ok... Oye, Tomo, parece que he recuperado algo de salud. Qué raro, parece que va a suceder... Pase algo... De tiempo. Es como que... El juego fuera un juego bugueado. ¿Qué pedo? ¿Qué? Es como si jugar un juego bugueado. Es la cosa más rara del mundo. Sí, sí, es... Ok... Me gusta, me gusta de... Ok, me está gustando muchísimo más de lo que esperaba este juego. Adoro, 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 como ustedes descubrir juegazos. Me gusta de acuerdo. Aquí se situará un juego. No, no... Un juego los... Un juego, también, dos. Un juego... ¿Qué pedo? Un juego, también. Un juego, un juego, todo lo que he pido a la vez. No se ve a la vez. Un juego, un juego, que hay un juego. Un juego, que se ve a la vez. recogí dinero esto es raro ahora como camina camina con una soltura yo quisiera tener el suave de este tipo diario de mezclas, cartas des 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 de comorides des 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 chancotandes lo siento a ver explica de que va el juego tenemos que encontrar una tienda nueva voy a ir después del colegio código de mezcla créditos ok tipos de playt creo que adias claro son las mezclas ves, no espero tanto ojalá hubiese tenido esa confianza en el último torneo de ultimo fighter 10 eso es un golpe bajo yume estoy de broma renacojo en fin, puedo probar otra si, tengo curiosidad de ver cuánta variedad puede haber tomo, tomo y podéis rotar ves a cuando hayas derrotado unas cuantas de esas como podríamos llamarlas mezclagenoroshim esas madres y que tal mezclas me gusta luditas luditas no entiendo el término luditas a ver creemos una mezcla no, no quitarla un plataformero con stealth me gusta me gusta me está gustando este juego siendo sinceramente New Snooking New Snooking New Nerd Tank ok mientras se preparaba para el encuentro la moneda más grande del nivel en menos de 10 minutos Digi Chaval Digi Chaval ¿Cuántas mezclas pueden haber básicamente? ah entiendo ok la música está buena espacios saltar me gusta crem Ahí está la moneda más grande. Interesante. Ok, este juego es el mejor de todos, siendo sincero. A ver, seleccionemos un Metrolvania. Con... ¿Con qué puede ser? Con Acción Aventura. Brawler Ogre. Se decía que el mal primario era una fuerza de más allá de nuestro universo, una oscuridad vil que consumía mundos desde el comienzo del multiverso. Con su paciencia infinita, esperaba el momento adecuado para entrar en nuestro mundo y corromperlo. Destruye a cada soldado en la zona en menos de 5 minutos. Nos ayudará a aprender más de esta criatura. Rain, buena suerte. Buena suerte... Ya... Ah... Morí. Interesante. No... No sé cómo... No sé cómo... No sé cómo... ¿Dansapollos? Pues quiero... ¡Au! 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 ¡Aaah! ¿Es con el espacio? ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ah que 10, ah no eran 10, ah ya entendí interesante interesante o sea está muy buena la idea de este juego está muy bueno el concepto muy bien vamos a hacer una mezcla rápida es como que ya se cogen los los que se y ya y cuando se bugea el juego y se va toda la chingada les voy a poner otro battle royale o si se bugeó yo decía de chistecito no o si se bugeó gente o si se bugeó bueno se bugeó el juego que hora esta podemos seguir jugando ok esto es raro no pero me está gustando bastante el concepto de este juego que es básicamente una combinación de diferentes géneros y es divertido el buscar los diferentes géneros que hay que te integra el juego está bueno para una reseña siendo un homenaje sencillo no es el mayor homenaje del universo pero me está encantando me está encantando y esto no hay algo más me gusta también el diseño de este mundo 그래도 tenemos que Online es un hijo de los Ortb de Romero I me está aquí que sí a cómo te estamos haciendo o muy bien vamos vamos a combinar un plataformero con otro plataformero interesante básicamente es que sale cuando combinas un plataformero con otro plataformero hacen un plataformero y smashing que saldrá el mismo juego si esas mezclas o sea vamos a pasar las intros que aunque están interesantes quiero quiero hacerle rápido esto si me doy cuenta me gusta y me gusta cómo se siente también el plataformero qué raro se generarán proceduralmente no Ah, ya entiendo, es como que se buguea el juego y recupero vida a la hora de... Pero esos bugs no se sienten como bugs en sí. No, no, no. Se nota también las influencias que tiene el juego. Regresé acá. Y caminó chistoso el personaje. A ver, dice que hay que encontrar a cierto personaje. Me engañó el juego. ¡Ay! ¡Ay! Ok, se le nota un buguito. ¡Ay, güey! ¡Ay! 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 Paraerte ver! Por aquí ya vine! Y también gusta el concepto de los buguitos. Pero no encuentro donde Show Ronchito esta. Bueno, me encontré súper. ¿Y ahora qué? ¡Ah! No me vendrás allá. ¡Ah, aquí he estado! Ok, estuvo bueno el juego. Creo que este juego va a ser el juego de la noche. Digo, del día. Bueno. Creo que... Eso. ¡Ah! Me encanta el paso... Súper alegre. ¡La, la, 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 la! ¿Encargos? ¿Historia? La, la, la... La, la, la... La, la, la... Y la música es muy relajante, siendo sincera. La música del juego. ¿Notes de cartas? La, 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 la... Ajá. Ajá. No sabré qué serán estas. Pero bueno. ¿Qué puedo decir? Bueno, creo que es hora de dar un veredicto de todos los juegos que hemos visto aquí. Primeramente, el primer juego... ¿Cómo se llamaba? Se me fueron los nombres. ¿Cómo se llamaba el juego? El primer juego, Stones of Solas. Está bastante bueno. Me gustó. Me agradó mucho. Pero es muy sencillo. Como se dieron cuenta. Pero ahí está. Es algo interesante. Que pueden probar. Como está... Creo que está gratuito, si no estoy mal. Luego está Tesla Punk. No manches. Esa madre me... Ay. Me mareó, pero es un buen. Me gustó la música. Me gustó el diseño de los enemigos y demás. Ay, Dios. Pero... Pincha epilepsia que le puede dar a la gente. Y... Bueno. Supermash. Me gusta. Me gusta. Es una carta de amor a los videojuegos. No es algo tan complejo. Pero me gusta el concepto que tiene de ir descubriendo los propios minijuegos. Utilizando géneros de videojuegos. Y... Bueno. Está bien. Es una idea bastante interesante. ¡Ah! Referencia a Pokémon. Por el chico vestido de red. Pero bueno. Entonces creo que con esto terminaríamos por aquí. Bueno. Voy a pasarlos con Walnir. Que está ahorita se streameando. Y es alguien sumamente genialoso. Así que bueno. Como dijo Don Viruta. Cada uno toma su ruta. Y aquí... Se despide. Daniel Casse. Nos vemos. ¡Chao! ¡Ja, ja!